Vestida de plata Con encendidas pasiones Con el tardar de emociones En cada beso que daba El corazón al latir La blusa le levantaba El corazón al latir La blusa le levantaba Y la emprendida bahía Sosano barro velero Y un rey que sonreía Para olvidarlo viajero Por lo que a él le sirvió De la bella Cartagena Por lo que a él le sirvió De la bella Cartagena Vestida de plata Por la luna llena Vestida de plata Por la luna llena Que reverteran en el mar Van a Cartagena Que reverteran en el mar Van a Cartagena Cartagena, Cartagena Es una ciudad preciosa Con su cerro de Japopa Castillo de historia Por eso es que yo me voy Cumpeando Pa' Cartagena Por eso es que yo me voy Cumpeando Pa' Cartagena Yo voy que los colombianos Que son muy fuertes en el mar Que son muy fuertes de la cumbia Y a mi son serantina No les gusta como la rupa Y por su sabor que va Con todo lo caro y bello Y por su sabor que va Con todo lo caro y bello Cartagena Cartagena, Cartagena Cartagena Es la reina del mar Con tus mujeres preciosas Ella sí sabe la mar Cartagena, Cartagena Es la reina del mar Con tus mujeres tan lindas Ella sí sabe la mar Cartagena, Cartagena Eres la reina del mar Con tus mujeres tan lindas Ella sí sabe la mar Ay mira 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 Cartagena Eres la reina del mar Tú tienes, tú tienes mujeres preciosas Ella sí sabe la mar Cartagena, Cartagena Eres la reina del mar